¡Ey, puto! ¡La bici! ¡Alvin, tu bici! ¡Se la llevaron! ¡La bici del Alvin por la rola de la nena, puto! ¡Búscala en el puto! ¡Arriba! 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 ¡Es que el chicano me robó mi rola! ¡No, la mentira, osapúa! ¡No, la neta, yo no me robé la bici del Alvin! ¡No, la mentira, osapúa! ¡Ey, pinche chicano a mí me la pela! ¡No, la mentira, osapúa! ¡Yo soy cholo, cholo, cholo! ¡No, la mentira, osapúa! ¿Quieren saber la verdad? Mudo, ponme un beat. Este mocoso se burla hasta de los discapacitados y cuántos de ellos te oyen, deberías de visitarlos. A mí, ¿pa' qué me presumes que tú ganas millones? Si te sobra tanto, ve a tu barrio y ayuda a los pobres. Les voy a contar la historia de un morrito chapetón que hasta me pidió una foto el día que me conoció. A su gente abandonó, de su casa me corrió. Te asegura que una rola el chicanito le robó. Hablaste mal del chiquis y de Richa Aromada Apenas empezaba así ya tirando cagadas Y me pongo a hablar de todos los que dijiste mamadas Esto se volviera serie de 50 temporadas Chara, que tú no das la cara Con tanto guara, guara, ya hiciste tu cuento diada La historia que yo cuento sabes que no es inventada Para callarte en la boca ocupaste unas cachetadas Perra doble cara, solo eres convenenciera Por eso quieren tirarte también los de tu disquera Me quedé callado años aguantando chingaderas Ahora sí, valiste verga, buscaste la tiradera Siéntese y póngase cómodo Yo iba a probar tornilla asada Ay, perdón, se quemó Y un día todo se termina, pues entonces mejor reza Los barrios más malandros te miran como princesa Saliste de la empresa, salones de belleza Que vas por la cabeza, pues entonces ven por esa Romora por el barrio que eres pura falsedad Pero ya llegó el chicano pa' que sepan la verdad Que si has culo pa' pelear no hay ninguna novedad Si vas a copiarle a Ángel mejor copia su humildad Perra, perra La calle no te respeta Puta perra, perra Te tienen de teibolera Eres perra, perra A ti te hizo una disquera Pinche perra, perra Me pelas toda la verga Imagina que soy el canelo De tanto que te pego Vas a darme hasta el chimuelo Si antes te la fui porque estabas morro puto Ya estás grandecito, tienes pelos en el culo Mis manos quieren deshacerte como Thanos Pa' que en tu puta vida vuelvas a hablar de chicano Ahí vamos y más delante nos encontramos Porque somos arrieros y en el camino andamos Ya lo quiero ver tumbarlo de una cachetada Que me diga chicanito ya no te vuelvo a hacer nada Por favor ya no me pegues en mi cara maquillada Me arrepiento de todito lo que dije en la llamada En el face y en los mensajes mejor te doy un masaje Es más déjate la chufo para que se me relajes Para que hacemos coraje si sabes que soy bien justo Si le atoro yo soy killing peleando con Cajaroto Por burlarte de mi rancho vas a probar la del burro Y te va a entrar la morena mientras que me quemo un churro Señor yo soy de rancho de bosta hacia caballo Y le hace falta mucho al pollo pa' poder con este gallo Cállate en la boca no me digas nada Sabes que te tomo de una cachetada Si tu no me aguantas ni verme a la cara Pa' que anda diciendo todas sus mamadas Puro guaraguara no aguanta la vara Se siente bien verga puta doble cara Así es como se rapea ¿Recuerdas que te enseñaba? Perra, 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 la calle no te respeta Puta, perra, perra, te tienen dente y bolera Eres perra, perra, a ti te hizo una disquera Pinche perra, perra, me pelas toda la verga Me corriste de tu casa, quiero saber el motivo También de la tienda de ángelos que vieron son testigos Con tal de ser famoso traicionas tus amigos Luego dices que es envidia, perro malagradecido Envidia de que se hasta te felicite Cuando después de la nena te fuiste con Santa Fe Pero ve, nunca dije que me llevaras con él Más bien tú tuviste miedo que me fuera a conocer Ando solo y soy el dueño de mi disquera Tengo mi Mercedes Benz y un cantón allá en la sierra Desde que pegué mi familia tiene comida Tú agradecele, angelito, porque te salvó la vida Estoy agradecido, no me lo vayas a traicionar Como lo hiciste conmigo, te ayudé y pagaste mal Porque ya lo dijo Adrián, que tú le platicaste Que estando parqueado, ibas a olvidarte de ángel Yo estaba orgulloso de todo lo que lograste Pero por lo que hiciste, tú solito te mataste Por más que me humillaste, sale a brillar solito Y estoy agradecido con la vida y con Diosito Sotar va a terminar, se va a callar una boca Si yo estoy inventando, saben que la mierda flota Pero si tú lo hiciste, te va a cobrar el karma Y por más que quieran darme, tengo mi ángel de la guarda Voy a dejar bien en claro que yo no soy ningún ratero Y no con palabras, sino con pruebas Aquí están las capturas de cuando te mandé la rola A tía Blondie y no la subieron Después me reclamas y lo usas como pretexto Bien sabías que ni yo mismo sabía distribuir la música en plataformas El mismo morro que subió mis rolas y me borró toda mi música La subió y te dijo en tu cara la vez que me corriste de tu cantón Recuerda que te entregué los datos desde antes De que ese fuera tu pretexto para decirles a todos Que me mandaran a la verga Es esa envidia de la mala, malagradecido Ahí están las fechas de la conversación Ya no más falta que digas que viajé en el tiempo Hijo de tu puta madre Lo chido de todo es que la mayoría de la escena del rap mexicano Se la lleva bien chingón conmigo Me hablan a toda madre Y no tengo problemas con nadie Al contrario, me estoy abriendo más puertas Gracias a que me he portado a toda madre con la banda El único problema es contigo Y tú sabes por qué Solamente tú sabes y no te vas a engañar a ti mismo Así que mis respetos para toda la banda Ya se la saben Y ya déjese de mamadas Salga de su madriguera, pinche rata Si se va a pegar el tiro, no lo pegamos Porque ya estoy hasta la madre de que me esté a timbre y timbre El celular de todas las amenazas que me montas Que nada más te están comprometiendo A ti y a tu carrera Nomás por no darte un tiro, Joto Estoy donde estoy gracias a mí Gracias a quedarme en la calle A sufrir Y a pasarla A vivirla No como tú que cuentas puras mentiras Y a pesar de eso quieres truncar mi carrera, perro Y vamos a dejar que la música hable Porque como te dije Arrieros somos y en el camino andamos Y nadie es más que nadie Simplemente Soy dueño de mi disquera Y tengo socios Que siempre me apoyan en mi carrera Es la clica Beards Music Diamond Records Ja, ja, ja Perra, perra Me pelas toda la verga Sa, sa, sacala De aquí salen las cumbias, perros De aquí salen las pinches cumbias Más bien Que te hace pispear Te hagan en la banda para bloquear Que conmigo no se va a gritar Que conmigo te va a devocar Ah, sí, güey Así como dices Tiene como si estuviéramos Cotarrando en la esquina Sí, güey Va a grabar eso Ah, güey Pero hay que conectar la puerta Vamos a cenar Ah, sí, güey No hay límites No hay límites No hay límites La ciudad del perro